60 jóvenes provenientes de 11 países de América Latina y el Caribe presentaron hoy sus propuestas para erradicar la pobreza infantil con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 durante el Seminario Con Causa, una iniciativa de la Fundación América Solidaria con el apoyo de CEPAL y UNICEF. En su discurso de inauguración, el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, recordó que, pese a los avances, en América Latina y el Caribe todavía 4 de cada 10 niños son pobres y aseguró que son los jóvenes los únicos que pueden romper la brecha de rezago en la región. En la ceremonia intervinieron también Haikyung Yun, representante de la UNICEF, Jacob Kiefer, embajador de Suecia en Chile, y Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria. Destacó la participación de un cuarteto de cuerdas de la Fundación Orquestas Juveniles de Chile, que incluyó destacadas piezas del folclor latinoamericano, además de reconocidos clásicos. ¡Gracias!